Gracias. 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 This concert will be broadcast in live streaming, and a photographer will take photos. Those who attend this concert implicitly consent to be filmed by the cameras. Si no quieres filmar, tienes que ir a salir. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenido a todos y a todas las audiencias que nos siguen, streamando en Facebook y YouTube de la Tera Santa Orgán Festival y el Instituto Italiano Cultural de Tel Aviv, de la Iglesia de San Pedro en Jaffa, Tel Aviv. El Festival es organizado por la Casa de la Holy Land, batizados por los franceses friados, presentados aquí y en el Levant desde el siglo XIV. También agradecemos y agradecemos el nuevo director del Instituto Italiano Cultural de Tel Aviv, María Sica, y Faber Edoardo con la comunidad franciscana, por su disponibilidad. Gracias a la colaboración con el Instituto Italiano Cultural de Tel Aviv y el maestro Nir Cabaretti, por la primera vez en Israel, que el Festival de la Tera Santa Orgán Festival puede organizar un concepto con un organo y un orquesta. Y será, naturalmente, un concepto italiano. Todas las piezas que escucharán, fueron, en realidad, escritas por los composantes italianos, desde el siglo XVII hasta hoy. El organo de esta iglesia es también italiano, y es el viejo en Israel, construido por la compañía Agati de Pistoia en 1847. El programa puede ser downloadado desde la Tera Santa Orgán Festival web, www.tsorganfestival.org. La orquesta es Beersheva's Renewed Israel Sinfonietta, conducted by Maestro Oren Grostale. En el organ, Maestro Yuval Rabin, quien también es el presidente de la Organización de Israel. Y, junto con él y la orquesta, la última pieza del programa, Antonio Vivaldi, Tricolo Concerto, también será grabado por Geffen y Helet Rabin en violín y enceldo, compromisando las hermanas talentosas de Maestro Yuval, quien ya empezó la carrera de concerto, también en Europa. Y ahora, tenemos que empezar. Bienvenidos a los músicos con un aplauso. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora la última pieza, el triple concerto de Antonio Vivaldi y junto con el maestro Jorge y el maestro Yuval, y también, como sabéis, Geffen y Helet Rabin, que son jóvenes, talentosos, y también los hijos de Yuval Rabin. Gracias. 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 Gracias.